Todos en la vida necesitamos una motivación para seguir adelante, para luchar, para continuar. En algunos casos la motivación es el amor, los sueños, la perseverancia. Pero sabes, los griegos describieron muy bien esta motivación. Y la palabra con la que la describían se llama euforia. Fuerza para resistir, fuerza para luchar. Que te genera un inmenso bienestar, una inmensa felicidad. Sabes, muchos de nosotros, por mucho tiempo, hemos encontrado o buscado la motivación en lugares incorrectos, en cosas pasajeras. Pero después de andar, yo encontré mi motivación, encontré mi euforia, encontré mi fuerza para seguir, que es Dios. Me di cuenta que en Él todo lo tengo y nada me falta. Y por eso hoy me apasiona hablar de Él. Por eso hoy quiero decirte que después de probarlo todo, la mayor motivación para mi vida es Dios. Cuando las demás cosas pasan, cuando todo termina, cuando la gente te da la espalda, Él está ahí. Él me ha motivado a seguir adelante, Él me ha motivado a tener un propósito, Él me ha motivado a soñar y a luchar por mis sueños. Hoy quiero que sientas esa euforia, esa pasión que arde en mi vida y que comprendas que las mejores experiencias se pueden vivir de la mano de Dios. Acercarte a Dios no es algo aburrido. Acercarte a Dios no es dejar tu vida a un lado y dejar de vivir lo que a ti te gusta. Todo lo contrario, los mejores momentos los he encontrado al lado de Él. Dios quiere amarte con euforia, quiere acercarse a tu vida y hacer que junto a Él vivan la aventura más increíble de sus vidas. ¿Qué tal si lo intentas y vives una vida llena de euforia al lado de Dios? Te lo prometo, te lo aseguro que no te vas a arrepentir. Yo soy Gerson Pinzón y esto es Euphoria Church.